El Tottenham Hotspurs Esperando que comience ya Hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar Debo Hernández Atinte con el pase bueno Pelota al palo Mucha atención a los once Que hoy paren el terreno de juego El Tottenham La oportunidad en el arco para Hugo Lloris El Kuti Romero trabajará con Eric Dyer en la defensa Un solo punta, Harry Kane Así se viene el Milan Para este partido Ben Nasser saldrá Con Tonali por la mitad de la cancha Hoy la delantera Esa le corresponde a Oliver Giroud Eso me logra, don Lloris Qué pedazo de atajada Qué pedazo de atajada Saca la pelota ahí nomás Qué buena atajada Saca de Kira otra vez Llueve el córner al centro del área La pelota para el fondo Brasaca de arco Abran paso para Hugh Minson Reconocido por romper partidos Desde su velocidad El despliegue que tiene Con el control de la pelota En espacio abierto Es maravilloso Es impresionante Qué facilidad que tiene Para meterlas adentro Kane Recibe Iván Perisic Hyun Min Son Ahí recupera la pelota En su campo Y con esto la tranquilidad Ahí se viene el Milan Por el lateral Oliver Giroud Excelente el bloqueo Excelente el bloqueo No hay manera Que le quiten la pelota Le pega y lo empata Qué bien hace el arquero Y la saca del peligro Sandro Tonali Rafael Leao Va a reponer la pelota Desde el costado Emerson Ben Nasser Avance el Milan A puro toque Cuando levanten la cabecita Le pigan el arco Puede tirar de pizarrón Ahora el Milan Y aprovechar este tiro de esquina Decide jugar en corto el córner Otro gol Resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Un tiro de esquina magnífico Que vale la pena verlo Y el arquero de cine No poner a nadie En el primer palo Ahí fue el delantero Y ahí fue el gol Y conecto la pizarra Dos a cero Filtraron el balón Pero este avance No termina en nada El Milan ya dejó claro Quien es el dueño Esto es apretar Bien arriba No le dan ventaja Al contrario Y pueden seguir sumando Quien Pelunto de Ivan Perisic Perisic Era buena la intención Pero les cortan el balón Pierre Miljo y Vier Tiene las pelotas Esperando que se mueva alguien Un rendimiento soñado En lo que va de esta primera parte Que les ha salido Todo a la perfección Mario No nos tenemos que olvidar Que falta el complemento Y en estos tiempos Tal y como está jugando El fútbol Puede que sea Una eternidad Para mantener la ventaja Tener que tener La cabeza muy fría Pelota perdida por Harry Kane Controla la pelota Y sigue Ese falta Y atentos Que era el último Era el último No había nadie más Bien Viene el referí Cardón Rush Así se dice ¿Vale? No Yo quería caer El molín Rush Pero bueno Al ser el último hombre Ya está Mira al banco El técnico del Tottenham Para hacer cambios Desde ahí le pegó Al travesaño nomás Que pelotita Que salvó el poste Por favor A respirar tranquilo Arquero En la casa del Tottenham Ha terminado La primera parte Mario creo que hoy Ative Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions Ahí está Harry Kane No le ha servido mucho Este toque Al Tottenham En el partido Pero por ahí van Buscando que este sea el camino ¡Gol! Puede ser el arranque De la reacción Están metiéndose De nuevo en el partido ¿Cómo hizo para sacarse De Kane de encima Esa marca que la tenía Que la tenía tan pegajosa Para conectar con él? Y Harry Kane Que con esa fuerza Demoledora que tiene Encuentra el espacio Y esa pelota Que termina en gol Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Sandro Tonali Rafaelao con el balón Ha sido una delicatriz La que metió Giroud Ha estado fenomenal El arquero Ahí supera su marcador Gran pelota ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! Dos goles de diferencia Y con esto seguramente El control del partido En sus manos Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar el gol La verdad que los del banco No quieren ver el festival Que está pasando en la cancha No saben dónde están parados Y por ahora el marcador 3 a 1 Y el min son Cubre bien esa pelota Kane Brahim Díaz Se está animando para irse arriba Olivier Giroud Pigo tiene la pelota Emerson que no permite Que los entren El técnico del Milan Que decide hacer cambios Al córnero al área ¿Qué pasó? Un calcetirazo le pegó Teo Hernández Se animará Cuánta plasticidad Se va lejos del arco igual Qué control espectacular Pero ¿A dónde tiró la pelota? Hay mucha chance De que esto termine bien Parecía un ataque claro Se ha escapado Y el min son Perisic ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Olivier Giroud Tremenda posibilidad Ahora en la transición rápida Y ahí está Así se pierde un contraataque Sandro Tonali Activando la maquinaria Mira el Milan Como si nada Lloris lo tiene Ya entramos en el último Cuarto de oro De partido Ahora es el Tottenham Con argumentos Por el costado Llevaba peligro Esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Ismael Ben Nacer Rafael Leao con el balón Se viene el área Olivier Giroud Lo que es estar en el lugar Correcto Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Perisic Perisic En la otra Harry lo que podés hacer Es invitarlos a cenar Si ya les regalaste la pelota Rafael Leao Olivier Giroud Ahí estaba el segundo gol Fue una atajada Impresionante Para que esa pelota No entrara Al terreno De juego Ibra Ahí va a meter el córner La hace bien Rechazando el córner Perisic Ahí la tira Emerson Kane Emerson Acabó el primer partido De la fase de grupos Del torneo Victoria importante Y un mensaje contundente De este equipo Bueno señales Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos Por delante Rafael Leao Demostrando Todo lo que sobre él se habla Una calidad brutal Ha tenido bastantes oportunidades De convertir Al final Hizo una Estrelló una en el palo Y con eso Tiene que festejar Porque el equipo También ganó Al final Hizo 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 Hizo